Estamos de regreso, listos para meternos ya al inicio del partido entre Sport Callao y Poetas. Ya están los dos equipos en el campo. Hoy va a estar con nosotros Aldair Pacheco en el campo, el último romántico, el que manda flores. ¡Ya se juega por la patea de Movistar Deportes, Poetas y Callao! La prenda se va del terreno. Jugará en salida Callao, cierto. ¿Puedo utilizarla? Correcto, recordad que Poetas tiene el comodín de Juraud a favor y el 2 vs. 2. Y Sport Callao tiene Juraud a favor y Juraud del hincha. ¡Hermoso! Como es un partido tan apretado, yo creo que puede usar sus tarjetas. Mirá que buena pelota. A ver, aquí está, buscando Poetas. A ver si Janime le pega. ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué rico bola! ¡Gol de Poetas! Lo hizo Neil Ruiz, que bien agarró la pelota. ¿Cómo venía? La pescó de volea por el primero. Se pone arriba en el partido del equipo naranja, se pone arriba en el partido Poetas. Mirá cómo la agarró Maga. Estamos 1 a 0. Lo gana Poetas en la Superliga, Stars. Qué golazo, ¿no? El piquecito lo complica a Ortiz, ¿no? Ese piquecito, aunque no creas, va con una fuerza. Y el arquero va a estar tirado. Porque allá en cualquier momento se va a venir. Uniker Anaya, hijo de Junior, el mago Anaya. ¡Opa! Ojo que Bautista sabe, de filera. Es el goleador. ¿Conoce? Claro, la conoce. Vamos a ver. Está en el arco Christian Ortiz. Aquí está al arco Bautista. ¡Gol! ¡Gol de Poetas! ¡Ah! Lo hizo. Sí. Lo hizo de esta manera Bautista. 2 a 0. Me parece que esta historia está liquidada. Sí, le pegó bien a un costadito. Le filió bien. Te dije, sabe de filir Bautista. Ya con eso, lo baja. Sí, ya. Ese rato te lo he causado. Aparte que solamente se juega bien. Estos refuerzos que le decía, ¿no? Y que ellos consideraban que a veces es un poco complicado coger a un jugador de categoría libre que ahí está en primera división. Ajá. Entonces, vamos a ver qué nos depara la sorpresa en el siguiente partido. Embajadur frente a Unión FC. Vamos a ver a quién trae Embajadur. Amigos de Movistar Deportes, el árbitro dice que esta historia ha llegado a su fin. Aquí en el Sport Point, en el Polo, en Santiago de Surco, Poetas le ha ganado 2 a 0 a Sport Callao. Sí, lo ha ganado bien. Sí, lo ganó bien. Aunque el Sport Callao tuvo unas cuantas ocasiones, pero Poetas lo ha ganado bien. Y lo ha ganado tranquilo. Caminando. Caminando. Después del 1 a 0, se pararon bien atrás. Se le complicó a Sport Callao. Bueno, ahí está entonces. Terminaba esta historia con la victoria de Poetas. Pero nosotros, obviamente, vamos a ver lo que nos ha deparado en cuanto a números esta parte. Y también vamos a conversar con alguno de los protagonistas, me parece, ¿no? Cuatro remates tiene Sport Callao y dos tiene Poetas. Tres faltas por lado, ¿ah? Comitió tres faltas Callao y tres faltas Poetas. Tres amarillas también por lado. No hubo rojas. No hemos tenido shootout por faltas en este partido, solamente por tarjetas. 60% la posesión para Sport Callao, 40% la posesión para Poetas. Así termina, en cuanto a números, esta victoria de Poetas sobre Callao, que lo coloca como líder del grupo. Un grupo donde también, según me comentaba Aldair Pacheco, está Academia y Sporting, ¿no, Aldair? Correcto.